Internacional, Naciones Unidas, 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una ONG internacional pide que se reafirme la dignidad inherente de cada ser humano, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la familia, como célula natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Con motivo del 70 aniversario de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra el 10 de diciembre de 2018, Alliance Defending Freedom International, ADF, una organización no gubernamental orientada a la defensa de la vida y la familia, ha lanzado una campaña denominada I'm Human, Right? Juego de palabras en inglés, soy humano, ¿de acuerdo? Con el fin de enfatizar y reafirmar el valor de la dignidad humana y las libertades fundamentales. A través de la plataforma imhumanright.org se invita a ciudadanos de todo el mundo a adherirse a la Declaración de Ginebra, un documento que busca que la ONU retome los valores en los que se fundó.